¡Qué gusto estar de vuelta en casa! Aunque echaré de menos tropicubo. Sí, yo también, aunque creo que este souvenir me ayudará a superarlo. ¡Diamantitos! Siente pensando en el diamantito. Bueno chicos, me voy a mi casa a esforzarme. Nos vemos mañana. ¡Adiós! 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 ¡Sonriendo! ¡Ay, Crack Exel soy yo! ¿Eh? No te hagas popó. ¡Haz miedo! Voy a hacerte reír solo como lo hago yo. Yo soy la solución. ¿A qué? A tu preocupación. ¡Diamantito! Pronto entenderás que hacer feliz es mi función. Destruiré todo lo que puedas querer. Destruiré todo lo que temas perder. No podrás sufrir si ya nada más. Y al fin ya sonreirás más. Sonreirás más. Sonreirás más. Sonreirás más. ¡Cuidado! ¡Trolli! Sé que es frustrante tener metas. Si tú no sueñas, no tendrás que aguantar pesadillas otra vez más. Solo hay algo que me importa y es hacerte feliz. Por eso haré que tú no sueñes más. ¡Más! Adiós al corazón. Olvida tu pasión. Vive sin más ambición. Nunca hubo otra opción. Sufres por todas las cosas que quieres, yo lo sé. Sufres por todos esos sueños que tienes, yo lo sé. Te haré morir en vida y verás. Sin emociones no sufrirás. Quiero que sonrías más, más, más. Hoy descansarás en paz, 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 paz. Quiero que sonrías más, más, más. Ya no sufrirás más. Quiero que sonrías más, más, más. Hoy descansarás en paz, 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 paz. Quiero que sonrías más, 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 ya no sufrirás más Quiero que sonrías más, 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 hoy descansarás en paz, 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 paz Quiero que sonrías más, 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 ya no sufrirás más Quiero que sonrías más, 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 hoy descansarás en paz, 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 paz Quiero que sonrías más, 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 ya no sufrirás más Más, 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 más Sonríe más, no suspirás y morirás Descansa en paz ¿Qué nos ha pasado Trolli? ¿Qué crees que era esa cosa? No lo sé Mike ¿Crees que ha muerto? Lo que creo es que volverá Que nos ha pasado Trolli Pero lo que creo es que recuerdo Y nos vamos a integrar De la vida Lo que creo que es más La vida Trabajar ¡Suscríbete al canal!